Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con el estudio que corresponde a hoy, martes. Aceptemos la victoria de Jesús, porque indiscutiblemente hoy es un día especial, y este día especial lo es porque nosotros podemos recordar el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Y por eso la palabra de Dios en esta hora nos recuerda cosas importantes que debemos recordar a través de la lección de Escuela Sabática. Cristo nunca ha perdido una batalla con Satanás. Él es un conquistador poderoso, y eso debe llevarnos a reconocer su grandeza, su soberanía y su amor. Y hoy, cuando estamos siendo motivados a aceptar la victoria de Jesús, podemos recordar que su victoria es mi victoria. La misión de Jesús era salvarte, y por esa razón, su victoria, la victoria que obtuvo a través de cada momento cuando el enemigo le quiso destruir, es tu victoria también, su victoria definitiva en la cruz del Calvario, la victoria definitiva cuando salió majestuoso, glorioso de la tumba del sepulcro resucitado, su victoria cuando intercede por nosotros delante del Padre. Por esa razón, hoy tú y yo debemos recordar que esa victoria nos pertenece. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, La victoria de Jesús fue definitiva en la cruz del Calvario. Allí en la cruz, Jesús permitió que su victoria llevara a que el enemigo fuese expulsado completamente del cielo. Y esa es una muy buena noticia, querido amigo, porque eso nos recuerda hoy que el plan de salvación va en marcha. Eso nos recuerda hoy que esa victoria de Jesús es una victoria real y para cada uno de nosotros. La ira de Satanás es la ira de un enemigo vencido, aunque su fracaso aún es parcial, por cuanto él sigue obrando, su juicio es definitivo y su condenación fue afirmada. Tú hoy decides si aceptas la victoria de Cristo o sigues sometido a un enemigo vencido. Tú y yo hoy podemos reconocer que necesitamos de Jesús y cómo podemos tener la certeza que podemos aceptar la victoria de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos dice, Ellos, es decir, tú, querido amigo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tú eres un victorioso no por tus propios méritos, eres victorioso por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa te da el privilegio de ser victorioso. La palabra griega que aparece allí es nikao, que significa vencer, conquistar, prevalecer, triunfar, vencer victoriosamente. Tú y yo hoy nos podemos aferrar a la victoria de Cristo. Tú y yo hoy podemos ser vencedores por medio de la sangre del Cordero, porque sólo la sangre del Cordero puede darnos la garantía del perdón divino. Cristo es el centro del Apocalipsis y su figura de Cordero nos recuerda su victoria a través de la sangre derramada en nuestro favor. Tú y yo hoy podemos aceptar el sacrificio de Cristo. Tú y yo hoy podemos hacer nuestra la victoria de Jesús que se mantuvo por amor a ti en la cruz. Por eso hoy tú y yo podemos decirle al Señor, Señor, quiero entregarte mis culpas, mis pecados. Quiero que mi registro de condenación pase a convertirse en un registro de salvación. ¿Deseas tú hoy, querido amigo, que la victoria de Cristo sea tuya? Dile hoy al Señor y puedes escribirlo, Señor, quiero que tu victoria sea hoy mi victoria. Que Dios te bendiga y que podamos juntos recordar que la victoria de Cristo puede ser tu victoria. Nos vemos mañana para el repaso de la lección de Escuela Sabática.